muy buenas y bienvenidos a seguridad trónica y algo más en este tutorial vamos a explicar cómo configurar zonas en una central dsc en una pc 16 en las 18 32 o en una 18 64 vamos a configurar cuatro tipos de zonas que son las más comunes para que vean cómo se configuran y cómo después hacemos el ejemplo y funcionan perfectamente para ello vamos a utilizar una central dsc pc 16 16 aunque valdría para los demás modelos un teclado rfk 5500 para realizar la configuración y visualización y la configuración por software la haremos a través del software dls 5 vamos a realizar la programación de dos formas primero por el software dls 5 y después por el teclado para que vean las dos posibilidades de configuración vamos a configurar las zonas como zona 1 retardo 1 en la partición 1 zona 2 interna en la partición 1 zona 3 instantánea en la partición 1 y zona 4 hurto 24 horas en la partición 1 configuración de zonas 1 atributos de zonas y 2 programación de las particiones bueno aquí estamos ya en el software vamos a entrar a la pc 16 abrimos y vamos a conectarnos por el gol y hacer el pc y se puede estar a través de línea telefónica pero a través de él un el módem pero vamos a hacerlo a través de pc link vamos aquí ok y había en el teclado entramos en programación sección 4 no 499 y conectaríamos con la central ahora vamos a las zonas y vemos que la zona 1 vamos a poner como retardo 1 la zona 2 como interior la zona 3 como instantánea y la zona 4 como 24 supervisión vemos los atributos de las zonas esto nos tocamos como están los dejamos y vemos que la zona 1 2 3 y 4 está en la partición 1 con lo cual vamos a mandar las marcas normalmente cuando solamente se cambian ciertos parámetros en otra la programación se mandan las marcas y así es mucho más rápido la programación no hay que enviar todo ni de traer todo vamos a enviar vamos a así a través de pc link y aquí en el progreso veremos qué avanza la barrita ya de estará un poquitín porque sabemos que este sistema ya es un poco antiguo 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 perdón ya teníamos ya tendríamos programar la zona 1 2 3 y 4 ahora nos desconectamos inmediatamente y veríamos a través del teclado como sería también esta misma configuración ahora haremos la misma configuración por el teclado y para ello entraremos en las siguientes secciones sección 001 automáticamente entra en la zona 1 0 1 retardo 1 0 4 interna 0 3 instantánea 11 hurto 24 horas almohadilla sección 202 programación de partición opciones 1 2 3 y 4 activadas y después almohadilla y almohadilla para salir bueno aquí tenemos teclado central una señal después para hacer las pruebas y la batería que yo utilizo para hacer las pruebas una de 12 voltios o una como tres antes como son tres amperios perdón pero la que se tendrá que poner es una de 12 12 voltios así tan pero es que la que habitualmente se pone le vamos a dar el corriente en la central no va a dar un pequeño que otro fallo como que no tiene línea telefónica o qué porque está fuera de fecha 2 sin línea telefónica vale y pérdida de ahora vamos a poner en un momentito la hora las 15 36 04 15 2021 ahora vamos a hacer la programación para llegar a entrar en programación que sería asterisco 8 y 4 5 es que es el código de instalador de que viene de fábrica nos sigamos a la sección 0 0 1 ya que automáticamente es iríamos a la zona 1 como vamos a poner retardo a uno sería 0 1 la zona 2 sería interna y en este caso 04 la zona 3 que sería instantánea sería 0 3 y la 0 4 que sería punto 24 horas sería 11 y las demás 0 0 y 0 0 armadilla y ahora vamos a la sección 202 y ahí que lo que nos sale aquí digamos es para poner las zonas que van a la partición 1 en este caso la 1 2 3 y 4 las 5 y 6 con logramos programado la quitamos damos a asterisco pero la almohadilla y otra vez para salir de programación almohadilla y ahora vamos a comprobar si funciona las zonas que hemos que hemos que hemos programado si funciona correctamente o no tenemos aquí el teclado central sirena y la batería vale vamos a probar las zonas vamos a matar la arma primero tengo puesto 10 segundos para que sea rápido y ahora vamos a ver ya está sistema armado modo ausente vamos a punter a la zona 1 y tiene edad en el tiempo de entrada desarme vale hemos visto que funciona correctamente la zona lo que es temporizada lo hemos desconectado en el tiempo de entrada y ha saltado la zona 2 que es interna la peculiaridad es que para que no salte tiene que haber pasado primamente por la persona o el individuo por la zona retardada y después por la zona interna si alguien pasa por la zona interna antes de pasar por la zona retardada automáticamente va a saltar la alarma vamos a conectar la alarma nuevamente vamos a conectar la zona 2 la zona 2 la puente o automáticamente va a saltar la alarma ha funcionado perfectamente ha saltado la alarma ahora la zona 3 como es instantáneo pues yo con esto la alarma y el puente a la zona 3 va a saltar automáticamente vamos a comprobarlo conectamos la alarma ya está conectada vamos a plantear la zona 3 para comprobar que funciona hemos comprobado que funciona en la zona 3 y ahora la zona 4 vamos a quitar esto de aquí en la zona 4 es una zona que es justo 24 es decir no hace falta que esté conectada no esté armada la alarma para que salte vamos a hacer la comprobación voy a puntilla la zona 4 y van a ver que aunque no esté conectada la alarma va a saltar vale han comprobado que las cuatro zonas que hemos comprobado funcionan correctamente con lo cual no habría ningún problema de programar otro tipo de zonas con otros atributos han visto que he puesto cuatro diferentes hemos comprobado cómo funcionan y que van a la partición 1 aquí termina este tutorial hemos explicado fácilmente y sin complicaciones cómo se configuran las zonas que se hacen más comunes que se ponen más con el retardo de entrada interna instantánea y después justo 24 horas de acuerdo después claro el cliente puede configurar las zonas como sea para su instalación no puede ser retardo puede ser las que ustedes quieran que quieren poner que como por una sonda de agua pues que sea para eso de agua detectar el incendio puede detectar el incendio perdón hay muchísimos tipos de zonas o si no para el tema el tema de armas parciales y demás la digamos en el manual bienes los tipos de zonas solamente hay que implementar qué tipo de zona es mejor para su instalación espero que os haya servido de ayuda este vídeo y que no haya sido para nada complicado entender cómo se hace la configuración que lo he hecho a través del ds5 el software o si no a través del teclado y sobre todo suscríbanse y den a la campanita en la descripción dejaré un link a mi web en el cual pueden descargarse manuales software y firmware y sobre todo si tienen dudas o preguntas déjenlas en los comentarios por favor y si yo puedo resolver lo haré sin ningún problema y si no si hay alguna persona del gremio que lo puede solucionar sería de gran ayuda para toda la comunidad y que muchas veces a un cliente no le sirve y que la otra sí que le sirve con lo cual es mucho mejor si respondemos tenemos cualquier duda y así porque muchas veces de los clientes hoy que hace una cosa que hay que mayores dudas posible que preguntar es gratis si quieres saber más sobre seguridad electrónica suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de facebook seguridad electrónica y algo más donde continuamente ofreceremos información sobre esta área que puede ser de su interés espero les sirva ayuda un saludo y muchísimas gracias